Guerrero va a ser garante siempre de la justicia y siempre va a ser garante de que las instituciones se mantengan abiertas al servicio del pueblo de Guerrero, siempre vamos a coadyuvar en pleno respeto a la independencia y el respeto al poder judicial, expresó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda durante la inauguración de la reconstrucción del Palacio de Justicia Alberto Vázquez del Mercado, el cual resultó afectado por huracán Otis, en el que se invirtieron más de 10 millones de pesos para la rehabilitación de las instalaciones, así como la reposición de mobiliario y equipo de cómputo. Que esta reapertura pues fortalezca a las familias de este puerto, por supuesto que promueva el acceso a una auténtica justicia, que es lo que queremos, una auténtica justicia con bienestar para el pueblo de Acapulco y de todo Guerrero. En el evento al que asistió el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Raimundo Casarrubias Vázquez, la gobernadora otorgó su respaldo como aliada y amiga al Poder Judicial, enfatizando su voluntad para seguir caminando juntos y construyendo una ruta en conjunto en favor de las y los guerrerenses. En este sentido expresó su reconocimiento la labor y voluntad de los servidores públicos, quienes de manera resiliente trabajaron para lograr superar la situación que se vivió luego del huracán Otis. Uno de los edificios, oficinas que no pueden parar en ningún momento, pues son las del Poder Judicial. Por la importancia es que nos pusimos las pilas, nos pusimos a trabajar en equipo. En tanto, que el presidente del Tribunal de Justicia dijo que esta es una fecha significativa tanto para quienes ejercen libremente la profesión de la abogacía, como para las y los servidores públicos que prestan sus servicios en estas instalaciones, pero sobre todo para las personas justiciables. Detalló que con esta reinauguración se beneficia a un poco más de un millón de personas, principalmente de los municipios de Acapulco, Cuyuca de Benítez, San Marcos y Las Vigas, dignificando los espacios físicos en donde desempeña sus funciones alrededor de 400 personas. Previo al evento de inauguración, la gobernadora recorrió las instalaciones rehabilitadas, develó la placa inaugural de esta reconstrucción y visitó las diferentes áreas que integran este edificio. Acompañaron a la gobernadora la presidenta de la mesa directiva del Congreso Local Leticia Hernández, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local Citlal y Calixto Jiménez y comandante de la XII Región Naval José Manuel Salinas Pérez, el titular de CEPLADER René Vargas Pineda, así como magistrados, consejeros, jueces de primera instancia de paz, notarios, abogados, presidentes, barras de abogados, actuarios, personal administrativo, entre otros. Informo para CN6 Noticias, Guillermo Hernández. ¡Gracias! ¡Gracias! Fais en laación, Guillermo Hernández. ¡Gracias! 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 Gracias.